Bienvenidos a la sección de cocina de Leia. Hoy tenemos unos ricos red velvet cupcakes perfectos para celebrar el día de San Valentín. Comenzamos precalentando el horno a 350 grados. Luego cubrimos un molde para 12 cupcakes de tamaño regular. Los cubrimos con los papelitos que venden en el supermercado. Posteriormente, yo aquí tengo mezclada media taza de leche con una cucharadita de vinagre que vamos a dejar reposar por cinco minutos. Ahora vamos a cernir la harina, el azúcar, el bicarbonato, la sal y la cocoa. Puedo hacerlo con este aparato que es especial para cernir o puedo hacerlo con un colador. Ahora pasamos la leche con el vinagre al tazón de la batidora, una cucharada de colorante rojo, la palomilla, un huevo entero y tres cuartos tazas de aceite de girafol. Ahora vamos a batir por tres minutos a velocidad media. Poco a poco vamos agregando los ingredientes secos a la mezcla. Ahora abierta la mezcla, con cuidadito llene solo tres cuartos de la capacidad y lo llevamos al horno por 22 minutos a 350 grados. Mientras los cupcakes están en el horno vamos a preparar el icing o frosting. Le vamos a hacer un buttercream frosting. Vamos a utilizar queso crema, mantequilla también a temperatura ambiente, azúcar micro pulverizado o azúcar en polvo y vainilla. Batimos hasta que los ingredientes se incorporen perfectamente. Pasamos el frosting a una manga de decorar. Transcurrido el tiempo de horneo recuerde comprobar si los cupcakes están listos introduciendo un palillo en el centro y si este sale limpio ellos estarán perfectamente cocidos. Los saca, espera diez minutos, los desmolda y los deja refrescar en una rejilla para que estos estén completamente frescos. Tenemos aquí el frosting y vamos a decorarlos. Espero que la receta de hoy les haya gustado y que la disfruten. Feliz día de San Valentín. Feliz día de San Valentín.